¡Conectate! Comenzamos este capítulo de Conéctate acá en TVU martes 12 de septiembre y bueno, se pronostica sistema frontal, eventos meteorológicos, precipitaciones para toda esta semana, sí, lamentablemente justo en el 18 de septiembre pero todos recordamos y todas que al 18 algunas lluvias y precipitaciones caen y para que nos conectemos vamos a nuestra encuesta arroba tv noticias en twitter.com o también pueden linkear con ex.com slash tv noticias y dice lo siguiente, ante la presencia de nuevos sistemas frontales en diversos puntos del centro sur del país como el que se dejó sentir en Ñuble, esto nos referimos a el pasado domingo donde durante 60 minutos cayeron alrededor de 15 milímetros vamos a consultar con los especialistas un rato más que significó este fenómeno la pregunta es la siguiente, ¿cuáles siguen siendo las áreas o sectores más afectados cada vez que llueve? y bueno, tenemos resultados valles, ahí está, 45,2% de las preferencias sector centro, 6,5%, voto, ahí la persona que votó sale su voto cauces, el 38,7%, cordillera, un 9,7% esos son los sectores, una radiografía de lo que ustedes nos comentan y votan que los sectores de valles son los más afectados vamos a consultar con los especialistas cuál es su visión con respecto a ello y bueno, sobre todo porque tenemos que tomar herramientas para estos tipos de eventos que al parecer ya no son tan sorpresa como la historia nos lo decía pasemos entonces a conversar con nuestros invitados e invitados de inmediato vamos a saludar entonces a Alejandra Esterguech ingeniera civil, doctora en ciencias ambientales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción Alejandra, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hola, muy buenas tardes, gracias por invitarme feliz de estar acá nuevamente muchas gracias a ti por conversar nuevamente y también nuestro invitado regular en estos temas Martín Jakes Cooper meteorólogo de la Universidad de Concepción Martín, muy buenas tardes hola, buenas tardes, gracias también por la invitación por nada, gracias a ti por recibir esta invitación y también tenemos a Gladys Gutiérrez Nancavil geógrafa del Departamento de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Talcahuano Gladys, muchas gracias por estar acá hola, un gusto igual, muchas gracias por la invitación bueno, y con este gran panel de especialistas vamos a comenzar sobre, ha de extrañar un poco cierto, lo que es estos eventos meteorológicos las precipitaciones que muchas veces, al parecer, a varios y varias sorprendieron, tanto en junio como en julio Martín, ¿qué nos espera? usted ya lo puede ver, el pronóstico en tv.cl para lo que se viene este miércoles y jueves ¿cuál es el pronóstico, Martín? sí, efectivamente estamos en una primavera que nos recuerda todavía al invierno estamos en esa transición, verdad para la climatología terminamos con el invierno en agosto por eso digo que estamos en la primavera pero digo que tiene resemblanzas todavía de este invierno que afortunadamente en términos generales nos ha dejado más precipitaciones pero también nos ha sorprendido con grandes impactos así que vamos a hablar de eso concretamente para esta semana lo que tenemos es justamente precipitaciones a partir de mañana mañana va a ser un día de bastante precipitación en Concepción pero sobre todo hacia el sur también y eso se va a mantener entonces hacia el fin de semana parece ser que el 18 ya va a estar libre de precipitaciones pero digamos que el fin de semana va a tener algo de lluvias así que tenemos varios días ahora con este tono más invernal claro, bueno así lo han establecido el 23 creo que cambia cambiamos literalmente de estación pero claro, no nos ha sorprendido a todos y todas lo que han sido estas precipitaciones si bien de manera con la sequía que vivimos es un balance muy positivo creo que todavía estamos en un déficit del 20% todavía pero esto igual se centra en las preocupaciones de los municipios y en este caso Talcahuano hubo un deslizamiento de tierra un deslizamiento prácticamente de basura Gladys algo que quizás si bien eso fue lo que mayor atención nos preocupó a todos y todas es también lo que ocurre también en otros sectores de Talcahuano que están muy presentes en los cerros y estos últimos años el municipio ha trabajado muy en pos lo que es la gestión de riesgos y prevención lo hemos visto con simulacros de tsunami que abarcan más de 2.000 personas establecimientos educacionales algo destacado pero también la preocupación está con estas lluvias Gladys ¿cómo lo manejan desde el municipio porteño? Sí bueno el último sistema frontal tuvimos desafortunadamente cierto este aluvión de basura sí no hubieron vivienda afectada afortunadamente pero es algo que se está volviendo reiterativo años anteriores estuvimos en otros sectores de la comuna igual que la gente tiene el hábito la mala costumbre por así decirlo cierto de arrojar la basura en las quebradas hasta el jaguano tiene una zona de cerros bastante nutrida y nosotros le ponemos especial atención empezamos a trabajar el plan invierno con fuerza desde el año 2014 nuestro departamento se crea el año 2013 de hecho este año cumplimos 10 años como departamento de gestión de riesgo como una pionera en este trabajo y claramente ha habido cambios cierto en el tipo de construcción que ha hecho la gente nosotros nos enfocamos netamente en la educación cierto poder prevenir poder mitigar los eventos meteorológicos están siendo cierto cada vez más extremos o súbitos en donde se concentra una gran cantidad de precipitaciones en un corto periodo de tiempo vimos lo que pasó el fin de semana cierto en la región de Ñuble la cantidad de milímetros hora cierto no hay sistema que aguante y en Talcahuano nos ha quedado indiferente cierto a esta a esta a esta condición claro y bueno se entrelaza con otros temas las viviendas donde donde construimos la gente igual tiene su argumento no tenemos espacio donde construir no avanza el acceso a la vivienda también es otro problema que se entrelaza y lamentablemente los municipios tienen que ir también tomar cartas en el asunto Alejandra bueno tu especialidad ingeniería cuál es tu visión hace algunas semanas conversábamos con Oscar Linus sobre lo que ha ocurrido acá en la región del Bío Bío y claro él no habría ciertas perspectivas en torno a cómo también la ingeniería ha ido avanzando en la percepción de las mismas comunidades en no sé algunas semanas en la República igual que una vecina nos comentaba necesitamos un muro de contención para no inundarnos y claro aquí la ingeniería juega un papel clave en torno a esta prevención o sea claro viene mucho por un lado tenemos las obras de ingeniería propiamente tal cierto pero también la como decía la educación a la población o sea muchas veces estas obras crean una falsa seguridad claro y la inundación igual va a ser o sea si construimos en un área que es inundable podemos hacer muros todo pero igual nos vamos a inundar o sea hay otras medidas que se pueden tomar y sabemos ya hace muchos años que la comunidad científica viene diciendo que uno de los efectos del cambio climático además de estos periodos prolongados de sequía son estos periodos de precipitación intensa que a pesar de que tenemos 20% menos cierto acá en nuestras zonas del país llegamos a un año normal igual vemos ciertos eventos de inundación o sea no pensaríamos si tú hablas y haces una encuesta yo creo al ciudadano común y corriente ciudadano a pie como se dice y preguntas te dirían que estamos en un año sobre lo normal lo que no es así ¿por qué? porque ha llovido más que otros años y la mente también es muy en ese sentido como el ser humano se olvida de estas cosas pensemos el mismo terremoto del 2010 y ya cuántos están construyendo las zonas de inundación de los tsunamis entonces nos olvidamos de donde se inundaba y se construyen sus casas ahí de nuevo bueno y lo que no se olvida es el agua al parecer tiene memoria por donde ha recorrido y nosotros Martín nos trasladamos en su momento al sector de Santa Juana en esa conexión de las barcazas con San Rosendo y claro ahí una vecina nos decía mira ya el agua me está entrando acá a la casa pero yo cuando era chica cuando era pequeña el agua llegaba hasta allá arriba el río y claro con los años empezó a bajar a bajar y la gente empezó a construir en lugares donde ya no había no pasaba el cauce del río sin embargo la propia memoria de la naturaleza nos recuerda que ese es su territorio estos eventos meteorológicos igual vienen un poco a refrescar hablando de agua a refrescar un poco la memoria donde construimos hacia donde vamos y quizás este 2023 sea un antes y un después no solamente acá en la región del Vío Vío lo vemos en la quinta región con lo que pasa con el edificio Kandinsky en esta construcción en Tunas y finalmente los pilares están anclados o no a la roca bueno en fin se marca un antes y un después Martín tú crees en las decisiones de las autoridades de la sociedad para donde tenemos que construir y convivir quizás con este tipo de eventos si ciertamente y hay que entonces precisar que el análisis de riesgo no solamente involucra una amenaza en este caso puede ser una amenaza meteorológica por precipitaciones intensas o climáticas de orden de una escala más larga sino que también tiene componentes de exposición justamente y de vulnerabilidad en este caso hemos visto como estos eventos de precipitación intensa este invierno nos han recordado justamente que nos estamos exponiendo más de la cuenta tanto para precipitaciones intensas como para aumento de caudales o para este caso por ejemplo relaves también como lo estaba mencionando en el caso de la región de Valparaíso ahí ciertamente hay que decir que hay un factor de cambio climático el cambio climático se está haciendo presente y nos está exponiendo a situaciones nuevas pero también hay una componente de variabilidad natural en este año estamos en un año del niño y en años del niño tenemos precipitaciones tradicionalmente más intensas lo que sucede es que parece que en esta escala de 10 años habíamos olvidado cuál era la norma la verdad habíamos tenido muchos años con ausencia de este tipo de eventos y parece que 10 años que son pocos años digamos pero son suficientes como para que esta memoria humana como decían las colegas se vaya debilitando y por lo tanto nos exponemos más de la cuenta aparentemente claro y sobre todo porque veíamos Gladys el trabajo en el avance de noticias el trabajo de limpieza de la playa los reyes rocuan todo ese sector interconectado de lo que es el ecosistema rocuan andalien claro seguramente para usted que está en su casa debe ser una acción pro medioambiente pero esto tiene una injerencia importantísima en los tsunamis por ejemplo ya nos contaba el profesor Figueroa del centro EULA hace algunas semanas que lo protagonista que fue el humedal rocuan andalien para que el tsunami del 2010 no dejara en peores condiciones tal como lo vimos los daños en las casas era fundamental la canalización de la ruta interportuaria lamentablemente lleva hasta el tsunami hasta la avenida Colón pero si no hubiera existido esa ruta interportuaria el propio humedal rocuan andalien hubiera contenido todo el agua que venía del tsunami bueno no era solo agua pero sin embargo claramente nos deja una lección de que la naturaleza también nos entrega quizás estos mismos territorios que nos pueden ayudar en estos eventos meteorológicos que claro no se dan en una década o en ocho años pero aún así no tenemos que dejarlos en el olvido precisamente como tú decías el agua tiene memoria y gran parte de donde está asentada actualmente por ejemplo la comuna de Talcahuano era parte del paleocausto del río Bío Bío el río Bío Bío tenía distintos brazos ciertas distintas desembocaduras uno por el lado donde estaba la actual desembocadura del río Andalien donde está el sector de San Vicente también había una desembocadura del río y por eso todo este relleno luego con el paso de los años fue un alzamiento cierto se fue rellenando poco a poco dando paso a los humedales o como se les llama coloquialmente los ojos de mar cierto si fue un sistema una parte del ecosistema importante cierto que ayudó a mitigar el efecto del tsunami del 2010 estamos hablando hace 13 años atrás ahora si lo pensamos la cantidad de viviendas construidas sobre este humedal ha sido mucho mayor y tal vez las condiciones cierto a favor que tuvimos hace 13 años probablemente no la tengamos en adelante hablando de infraestructura por eso es importante abordar de una mayor de una forma que dé impacto la educación y la prevención yo saber cómo se comporta un tsunami o cuáles son los factores que tengo que tener en cuenta para poder reaccionar rápidamente como tú dices esta humedal contiene los canales cierto están bien encauzados en nuestra comuna pero sí hay una urbanización importante de este lugar en donde la rueda interportuaria jugó a favor y jugó en contra en su momento y algo que también tenemos que cierto considerar en la toma de decisiones futuras en lo que se está buscando agregar y darle fuerza y darle fuerza a insertar las variables de riesgo en los instrumentos de planificación territorial como el plan regulador como los planes de desarrollo territorial y darle un enfoque local pero también incluir cierto lo que son los enfoques regionales nosotros por ejemplo como comuna no tenemos mucha injerencia en los usos de suelos de ese sector porque es una zona que lo ve directamente el plan regulador regional el plan territorial regional y al no ser zona urbana Talcahuana queda un poquito marginada de esto pero ahí es donde nosotros también tenemos que tomar fuerza y poder decir oye en este sector tenemos que cuidarlo tenemos que protegerlo tanto para el ecosistema la vida que hay en la flor y fauna cierta endémica de ese sector como también para el cuidado de la población claro algo muy importante en torno a las decisiones que se tienen que tomar y acá la academia Alejandra ha dado una y otra vez estudios aspectos científicos la comunidad científica ingeniería también ha prestado estas soluciones o posibles caminos que transitar para claro para que estos eventos no ocurran claramente necesitamos una ruta interportuaria pero también necesitamos contención no se puede trabajar así o sea hay que tener claro que necesitamos avanzar necesitamos construir y los eventos van a seguir ocurriendo el problema somos como nos adaptamos nosotros y que medidas tomamos para disminuir como decía Martín la vulnerabilidad y la exposición porque la amenaza va a seguir existiendo entonces como y ahí claro como decía la colega los planes la planificación territorial es fundamental primero no tenemos planificación obligatoria el prot es solo indicativo no es el plan regional de ordenamiento territorial cierto no es vinculante no es como los planes comunales plan regulador metropolitano y el plan regulador metropolitano y los planes reguladores comunales y ahí también estamos muy atrasados hay comunas que tienen unos planes reguladores que son de hace 20 años atrás o más y hay comunas que ni siquiera tienen plan regulador entonces ahí ahí es donde tenemos que avanzar planes de emergencia por ejemplo los planes de emergencia te obligan hacer todo un análisis de todos los riesgos tanto naturales como producidos cierto por los humanos tránsito de camiones etcétera para poder ver cómo nos adaptamos cierto y cómo nos hacemos baja la exposición somos menos vulnerables a esto también entonces yo creo que ahí la planificación es muy importante y ahí tiene el rol del Estado cierto es fundamental y del aspecto de la Universidad de Concepción nuevos modelos de ingeniería también lo hemos visto acá en TVU para cuidar claramente lo que son nuestros territorios trabajos que han ido en pos de las viviendas en pos de algunos territorios afectados por los por los caos la subida de los cauces y esto también se refleja en el trabajo de ingeniería que realiza la Universidad cómo trabajan esto desde la Academia porque claro pensamos hacia el futuro y son los estudiantes las y los estudiantes lo que van a tener que tomar decisiones en un futuro claro bueno lo primero es que ahora una obra de ingeniería no se puede diseñar desconectada de la comunidad o sea para que sea para que la comunidad se apropie de ella tiene que ser partícipe muchas veces del diseño y del diseño de la solución esto mismo pasa en los planes de emergencia si yo voy a hacer lo que decías tú en Hualqui donde era que decían este muro de construcción en la República de Hualqui a eso tiene que ser si la comunidad tiene que ser conversado y quizás va a llegar cierto el ingeniero y le va a decir ¿sabe qué? hay que hacer un muro pero donde ustedes lo quieren hacer dado estos modelos ¿cierto? no es la solución adecuada no es la zona adecuada deberíamos hacerlo en este sector para que el beneficio sea mucho mayor nos pasó cuando yo estaba en el centro de Hualqui en un proyecto que tuvimos del plan de riesgo y de emergencia de Curacautín donde justamente estaban proyectadas unas casas y de los análisis que se hicieron salió que ese sector era inundable con que había una alta probabilidad que cada 10 o 20 años no me acuerdo ya se inundara la gente quería igual sus casas se les explicó vino gente mayor si esto se ha inundado y al final se tomó la decisión la misma población pidió hacerlo en otro lugar ¿por qué? porque se le informó y se le explicó lo que podía pasar o sea eso ocurre cuando la academia el mundo científico y los profesionales que ponen a disposición las comunidades este tipo de información y claro hay que hacer la bajada y hacer la conciencia esta misma historia de la señora que yo les comentaba allá en Santa Juana claro ella me decía si yo sé que mi casa se puede inundar acepto la responsabilidad pero claro a nosotros nunca nos dijeron que en 40 años podría volver a llover de esta manera o que el río iba a crecer de esa manera Martín lo importante que es la educación nuestros tres invitados han hablado sobre este eje transversal para no repetir que es la información que es la educación y claro estos eventos meteorológicos van a seguir suscitándose acá en la región del Bío Bío quizás con mayor fuerza en alguna zona u otra pero desde sorpresas como trombas marinas o como que la isoterma también cambie van a seguir ocurriendo Martín claro y bueno en ese sentido yo tengo que decir que los medios también juegan un rol muy importante verdad y ciertamente la televisión también ha hecho un rol fundamental en la difusión del conocimiento a mí me sorprende ver que en las discusiones actualmente en distintos medios de comunicación ya se manejan todos estos términos y también en la población a nivel mucho más transversal isoterma cero por ejemplo claro o sistema frontal o ríos atmosféricos son eventos que dan cuenta de que al menos estamos comunicando esa información respecto a si esto va a seguir sucediendo sí por supuesto la meteorología nos ha enseñado que los eventos extremos van a ser cada vez más intensos y cada vez más frecuentes en algunos casos así que tenemos que estar preparados para esa situación en el futuro bueno pensando en eso pensando en cómo la televisión acá usted puede revisar todas las entrevistas que le hemos realizado acá a las tres personas y claro es algo que tenemos que ir aprendiendo pero también hay que hacer caso un poco o sea dónde vamos a construir también es importante y sobre todo en Talcahuano que está bien sabemos que tenemos una crisis habitacional más de 600 mil viviendas en todo el país pero también hay que sentar conciencia con dónde vamos a construir con nuestra familia porque son nuestras familias Gladys la que ocurre esa situación por lo menos en Talcahuano sí tomando un poquito las palabras que decía Alejandra al comienzo nosotros tenemos que asumir y la gente tiene que aprender a convivir con esto tú puedes sacar a la gente y asentarla en otro lugar en donde va a estar expuesta a otro tipo de amenaza probablemente la gente que está expuesta a tsunami se puede ir a un cerro que no tienen buenos planes de manejo puede estar expuesta a los incendios forestales que esos son todos los años puede estar expuesta a derrumbes que esos también son bastante recurrentes sobre todo con las precipitaciones los sistemas frontales tan intensos que se han estado dando este último tiempo entonces aquí tenemos que aprender a hablar de lo que es el riesgo aceptable ¿cierto? de lo que de lo que estamos dispuestos ¿cierto? aprender a convivir con ellos por eso la educación es tan importante el conocer el fenómeno al que tú estás expuesto y lo otro que las tres B build by construir mejor ¿cierto? tener que volver a construir mejor ¿cierto? y que no sea en las mismas zonas o sea para los sistemas frontales pasados de junio a nivel nacional se hablaron en los puntos de prensa de Senapred de que no se iba a volver a construir las viviendas afectadas no se iban a volver a construir en el mismo lugar finalmente pasaron un mes y medio y volvió a ocurrir lo mismo en los mismos lugares en donde no alcanzaron ni siquiera a terminar de dar una respuesta a recuperarse y volvió a ocurrir lo mismo entonces ¿qué pasa? claro puedes mover a la gente ¿dónde la vas a sentar? ¿en qué lugar? este lugar no va a tener quizá no va a estar expuesto a un va a estar en un lecho del río la parte importante de una cuenca por ejemplo pero sí puede estar expuesto a otro tipo de fenómeno y como te lo vuelvo a recalcar lo importante aquí es volver a la educación a dar herramientas como decía Martín acá es súper importante el cómo se está aprendiendo a manejar un poco más los conceptos que a la gente los hace un poquito más cercanos también todavía con un poquito de errores se habla del frente de mal tiempo se habla de los desastres naturales que los desastres naturales no existen entonces los naturales son los fenómenos y todo eso lo que tanto los medios como el ciudadano a pie o el que está en su casa viendo lo que se está transmitiendo tiene que aprender a conocer y justamente a conectarse con todo su entorno claro o sea los calificativos de bueno o malo quedan muy atrás hasta quedan fuera de estos fenómenos que son propios de planetas donde vivimos sin más no podemos hacer claro la calificación puede ser con respecto a las consecuencias y así lo establecimos pero tal como decía Martín estos nuevos conceptos también causan alguna preocupación en las comunidades vamos a estar hablando en detalle frente a eso bueno vamos a ir a la primera pausa pero antes vamos a hacer una mención porque ya inauguramos Construmar en Concepción en Gualpen una tienda donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción y remodelación en un solo lugar desde maderas materiales herramientas ferretería cerámicos pintura gafetería o cocina electricidad iluminación y jardín ven y conoce Construmar Concepción en Gualpen en la calle Alienparte 9221 ahí está entonces Construmar Gualpen ya inauguramos vamos a la pausa y volvemos el profesor Luis Quiroz es de hecho una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la facultad de ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia la cultura el hacer el emprendimiento tecnológico ha marcado escuela ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad lo que marca yo diría especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quiroz es también la combinación adecuada de esta generación de conocimiento de conocimiento la formación la formación de investigación con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas atreverse a hacer cosas atreverse a hacer cosas atreverse a experimentar atreverse a fallar porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito pero lo importante es el reverso y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva porque el riesgo también es importante Hola soy Edmundo y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos guardar programación y verla cuando yo quiera adelantar y rotosar mis programas favoritos y repetirlos las veces que quiera esto si es toma el control el grupo de medios de la corporación universidad de concepción medios UDEC está integrado por diario concepción revisa su papel digital en diario concepción punto cl y todas sus informaciones en sus redes sociales tv televisión de la universidad de concepción sigue sus señales en televisión cable operadores y redes sociales radio UDEC 95.1 FM radio UDEC punto CL y todas sus redes sociales y la discusión el diario más leído de la región de Ñuble la discusión punto CL radio la discusión 94.7 FM y sus multiplataformas medios UDEC el grupo de medios de la corporación universidad de concepción de la universidad de concepción y gladys gutiérrez de geógrafa del departamento de gestión integral de riesgo de la municipalidad de Talcahuano martín Jakes de meteorólogo de la universidad de concepción y gladys esther también ingeniera doctor en ciencias ambientales de la facultad de ingeniería conversando sobre los eventos meteorológicos el sistema frontal que se avecina y bueno también estas nuevas conciencias que tenemos que tener por supuesto tomar de una buena vez por favor cierto para no ocurrir muchas más graves cierto estar lamentando pero yo le tengo una muy buena noticia porque ya inauguramos con Sumar en Concepción en Gualpen una tienda donde encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción remodelación en un solo lugar madera cerámica elementos para el jardín también ferretería pinturas gaspitería cocina electricidad hasta iluminación ven a conocer también el nuevo centro de Consumar en Gualpen en Arteaga al emparte 9.221 ahí está ya abrió Consumar en Gualpen visite todo lo que está ahí en maderas usted lo puede encontrar en Consumar bueno continuamos entonces hablando y bueno yo les quiero mostrar una nota de tv.cl que preparamos hace más o menos en 30 de junio y bueno dice lo siguiente climatólogos UDEC explican último sistema frontal abre comillas es un fenómeno que se da cada 30 o 40 años Martín creo que tú estuviste conmigo en esa entrevista y bueno lo hablábamos también durante esta primera parte pero al parecer como tenemos una memoria colectiva un poco frágil hay que reforzar este tipo de ideas Martín que se dé cada 30 o 40 años da pie para que no nos preocupemos y cambiemos las políticas de dónde estamos viviendo o dónde estamos relacionando Martín no para nada lo que pasa es que eso se llama periodo de retorno y es un cálculo estadístico que se hace referente a alguna característica del evento en este caso tiene que ver con los montos acumulados de ese evento que en varios días sumaron varios cientos de milímetros en lugares de la precordillera en Chile centro sur esas características entonces fueron muy excepcionales y uno puede calcular entonces ese tipo de valores periodos de retorno cada cuánto esperamos que suceda algo de este tipo ahora eso no nos dice que eso va a suceder espaciadamente cada 30 años si tenemos registros de un siglo pueden ocurrir dos eventos muy poco espaciados en el tiempo o sea muy juntos en el tiempo igual si son muy excepcionales vamos a tener periodos de retorno muy altos entonces eso hay que tenerlo en cuenta y en Chile más o menos lo sabemos bien en el caso también de otro tipo de eventos extremos que pueden agruparse siendo excepcionales claro y bueno es importante hacer esto mención y yo los quiero llevar un poco al pasado pero ni tan pasado porque estas imágenes parecen que hubiera sido ayer o la semana pasada con todos los sistemas frontales que hemos vivido pero son imágenes del 2019 y pasemos a ver lo que fue esta nota tromba marina tornado bueno ahí vamos a explicar realmente que sucedió veamos la siguiente nota no es parte de un documental internacional es más bien el registro capturado por habitantes del Ebiobio hace dos años este tornado arrasaba con todo a su paso en la comuna de Los Ángeles un día después el mismo fenómeno natural se repetía en la comuna de Talcahuano las consecuencias están a la vista casas destruidas setechumbres dañadas y estos rostros llenos de temor y es que pese que no es la primera vez que la zona recibe un tornado ese este episodio el más reciente 30 y 31 de mayo del 2019 ese día yo estaba en el trabajo mi hijo el mayor estaba en la casa y se dio cuenta de que algo pasaba porque se cortó la luz y eso lo hizo ahí estaba entonces lo que ocurrió parte de lo que ustedes pueden revisar en tbu.cl y Gladys claro toca a Talcahuano especialmente y claro tú nos mencionabas que el 2013 crean este departamento de gestión y parece que el tiempo les dio la razón con este tipo de eventos como lo trabajaron en esa época el año pasado en ese mismo sector el mismo pasaje pero yo estuve ahí y fueron las casas del frente las que les llegó estos fuertes vientos no sé si determinarlo como un tornado pero estos fuertes vientos voladuras de techo como lo están trabajando desde el municipio nosotros siempre decimos en la comuna que Talcahuano lo consideramos casi como un laboratorio de riesgo tenemos prácticamente de todo nos falta un volcán y que empieza a nevar en la costa es lo único que nos falta tenemos ciertos derrumbes incendios forestales terremotos tsunami inundaciones ciertos sectores bajos que se ven muy comprometidos por este tema y un evento que yo creo que si llegó para quedarse que también estaba en el olvido uno de los eventos más importantes había ocurrido en 1934 en la ciudad de Concepción cierto que se vio afectada gran parte de la comuna en ese tiempo y Talcahuano ahora esta vez nos quedó indiferente fue parte de este evento que para nosotros fue totalmente nuevo todo protocolo que tú puedes hacer planes te llevan a aprender y te llevan a aprender algo nuevo a improvisar un poco a ver experiencias de otros lados no alcanzamos ni siquiera a retroalimentarnos del evento del día anterior fue menos de 24 horas de diferencia de Los Ángeles y a nosotros nos llevó también a empezar a afinar ciertos protocolos tanto de respuesta interna como también protocolos regionales en ese tiempo la anemia actual Senapred fue algo totalmente nuevo también para poder dar una respuesta todo el stock de emergencias se fue a Los Ángeles y 24 horas después nosotros acá estábamos demandando un stock de emergencias similar cierto para poder empezar a entregar ayuda lo primero lo más importante para nosotros fue dar la seguridad a las personas tuvimos un catástro total de 850 viviendas dañadas de distinta consideración y como tú bien decías en julio del año pasado tuvimos un evento de vientos arrachados que fueron el término que se usó cierto en donde se vieron afectadas 15 viviendas en uno de los sectores también que es el sector Cruz del Sur de Talcahuano que también sacó techos completamente botoposte palmera la sacó de raíz también pero fue mucho más mucho más acotado y lo que nosotros también nos permitió dar una respuesta más rápida y más eficaz hace cuatro años tuvimos este evento importante y a nosotros también pudimos sacar aprendizaje y dentro del mismo día pudimos dar la respuesta completa a la comunidad perfecto bueno ya vamos a terminar las noticias o sea vamos a empezar las noticias unos minutos más Martín antes que se nos quede en el tintero la necesidad de red de monitoreo de eventos meteorológicos tú lo decías en la entrevista a Diario Concepción desde Senapred también están realizando los esfuerzos para ello pero al parecer independiente del lapsus o el intervalo de tiempo que exista dentro de estos eventos tenemos que tener estas herramientas para tomar las decisiones como decía Gladys en pos de los instrumentos o sea claramente para tomar buenas decisiones Martín ¿cuál es esa necesidad? Sí, bueno la comunidad científica internacional ha avanzado de forma muy decidida en la implementación de distintas plataformas de observación y es por eso que tenemos pronósticos meteorológicos tan certeros a mí me gusta recalcar eso los pronósticos meteorológicos nos permiten anticiparnos a eventos extremos en particular con varios días ahora esta red de radares meteorológicos que tú mencionas fue una demanda que apareció de la comunidad meteorológica nacional y en conjunto también con los servicios operacionales para poder tener un mejor monitoreo digamos muy localmente a una escala muy fina espacial y temporal de la atmósfera particularmente en estas condiciones extremas en que se producen por ejemplo tornados pero también para estudiar en general el comportamiento de la atmósfera cuando no se producen los tornados porque lo que tenemos que hacer es no necesariamente o no solamente tener más capacidad para poder pronosticar en el muy corto plazo eventos de estas características sino que también lo que necesitamos es poder estudiar con más profundidad la atmósfera así que para eso nos sirven este tipo de redes en este caso la red de radares meteorológicos y es una una deuda pendiente digamos de desde el financiamiento estatal contar con con algo de esa categoría para el caso de Chile en que estamos expuestos a este tipo de eventos si por supuesto se está buscando financiamiento así también lo dijo el director regional de Senapred hace algunas semanas y claro necesitamos eso para claro tener todas las determinaciones las decisiones la información en esta materia algo muy importante bueno se nos terminó el tiempo en este conéctate bien bien contundente en información le agradecemos a Alejandra Esther Goethe ingeniera civil doctora en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción haber participado muchas gracias Alejandra por haber estado acá también agradecemos a Martín Jacques Cooper meteorólogo de la Universidad de Concepción Martín muchas gracias por haber estado en conéctate gracias a usted Gladys Gladys Gutiérrez Nancabil geógrafa del departamento de gestión integral de riesgos de la municipalidad tancahuano Gladys muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno todo el éxito en el trabajo que están realizando en tancahuano muchas gracias por la invitación nuevamente y un agrado aquí compartir con los colegas muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y a ustedes por supuesto que nos están viendo que nos siguen gracias por participar de este conéctate sobre los eventos meteorológicos sistema frontal y como nos dijeron nuestros invitados e invitadas a no olvidar la memoria es muy importante y a tomar conciencia por todas nuestras familias y el lugar donde habitamos finalizamos este conéctate agradecido de su compañía pero siga en TVU nos vemos que tenga una muy buena noche ¡Gracias por ver el video!